¿Qué tal? Soy Eric, tu experto LG. Y el día de hoy te voy a dar un recorrido por esa configuración inicial tan importante que debemos hacer en nuestros televisores LG para tener una experiencia de visionado premium desde el primer día. Así que, ¡vamos a ello! Asegúrate de que tu televisor esté correctamente enchufado a la corriente y enciéndelo con tu Magic Remote. Una vez hecho esto, configura el idioma. Te va a pedir que selecciones tu país y, por supuesto, tu ciudad para seleccionar la zona horaria correspondiente. Debes seleccionar configuración desde TV. Y después, en tu conexión a Internet, es muy importante que elijas la red Wi-Fi de tu hogar. Recuerda que es preferible que tanto tu smartphone como tu televisor estén en la misma red. Esto para garantizar que cuando quieras hacer alguna sincronización posterior desde tu teléfono, sea mucho más rápido el proceso. Una vez validada tu red Wi-Fi, el televisor te llevará a los términos y condiciones. Te recomiendo mucho que los leas para que estés familiarizado en cómo LG maneja la información y otros aspectos de uso de tu televisor. Posteriormente, hay que aceptarlos. Puedes revisar cada documento individualmente. Una vez que estés de acuerdo y los hayas aceptado, da clic en el botón Siguiente. Después, te va a mandar al análisis de ambiente del usuario. Este es un paso opcional, ya que, por ejemplo, si tienes una consola de videojuegos y quieres tenerla conectada desde el primer día, te recomiendo que la enchufes vía HDMI, que aceptes el encendido del dispositivo y, posteriormente, vayas al análisis. Posteriormente, activa las funciones de AI. Este es un paso muy importante, ya que la imagen AI utiliza toda la potencia de nuestros procesadores para asegurarnos que la calidad de tus contenidos sea la mejor. Activa la función de imagen AI, también de sonido AI, y da clic en Siguiente. La función de Siempre Listo es opcional. Aquí podrás configurarla para que tu televisor siempre esté al pendiente para cuando le digas Hi LG y pueda obedecer a tus comandos de voz, tal cual suele funcionar normalmente. El televisor te requerirá que inicie sesión en tu cuenta LG. Puedes hacerlo, ya sea desde la aplicación Thinkio en tu teléfono, hacerlo manualmente con el televisor, o bien la opción que yo te recomiendo, que es ir desde la opción de Navegador Móvil. El televisor te mostrará un código QR. Puedes tomar tu smartphone y escanearlo. Una vez se abra tu navegador, te va a pedir un código que ha generado tu televisor LG, esto para garantizar que el inicio de sesión es aprobado y que lo estás haciendo con un método de seguridad. Puedes crear tu cuenta LG haciendo sign-in con Apple, Facebook, Google o bien Microsoft, esto para garantizar la agilidad en el registro de tu cuenta LG en caso de que no cuentes con una. Una vez finalizada la configuración, tu televisor te dará la bienvenida y podrás seleccionar algunas aplicaciones básicas. Puedes aceptar la instalación de cada una. En el caso de Alexa, te pedirá que inicie sesión en tu cuenta de Amazon. Lo mismo para el caso de Prime. De esta forma tendrás los servicios activos desde el primer momento en que tu televisor esté listo. Cuando des clic y aceptes la instalación de las apps de tu interés, te dirigirá a la tienda, en la cual se descargarán. La instalación suele ser bastante rápida, pero puedes dar clic en el botón cerrar para ir familiarizándote con el sistema operativo WebOS en tu televisor LG. Lo que sigue ahora es que la explores un poco. Notarás que al inicio hay algunos elementos que están cargando. Esto es completamente normal. Espera unos momentos hasta que el sistema operativo termine de instalar todas las aplicaciones y de ajustarse para darte la mejor experiencia. Si al abrir alguna aplicación notas que necesita una actualización, déjala realizar el proceso. Esto es porque el sistema operativo WebOS mantiene todas tus aplicaciones con las últimas actualizaciones de seguridad y de funcionamiento. Una vez finalice el proceso, la aplicación se abrirá y podrás navegar por tus contenidos favoritos. ¡Listo! Una vez que hayas notado que tu sistema operativo está completamente cargado y todas las apps están en su lugar, ya puedes comenzar a explorar el catálogo, por ejemplo, aplicaciones de cloud gaming, series o películas. Espero que disfrutes mucho tu nuevo televisor y que tu experiencia sea la mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!